¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a RoboQuest. Vamos a echar una partidita aquí, que hace tiempo que no lo jugaba. Vamos a ver qué elegimos. Crítico, 16 metros, cargador, esto es escopeta, escopeta y es de energía. Vamos a coger esta, ¿vale? Bueno, pues nada, ya sabéis que este juego está en el Game Pass y es de, pues, robots. Así que hay que pasar fases. ¡Eh! Ya me han dado, ya me han dado. A ver. Intentar ir mejorando el robot todo lo que podamos, en cuestión de armas. ¡Hostia, me dio! Me dieron, me dieron... Tengo un poco... ...poca sensibilidad, ahora mismo, en el mando. ¡Muere, muere, muere, muere bellaco! Vale, aquí tenemos ya la zona buena, bueno, la zona buena que más o menos podemos conseguir un arma ya. Vale, esto es vida que podemos ir cogiendo conforme vayamos matando robots. Ahí, perfecto. Hay que ir recogiendo todo eso. Bueno, vamos a ver qué prueba tenemos aquí. Ah, vale, esto es fácil. Entonces, pum... Y pum, y pum, y pum, y pum... ¡Achili, pum! Ahí está. Y llegamos... ¿Y qué tenemos aquí? Eh... Tenemos esto, que prefiero esto antes que el hacha. Y esto nos devuelve otra vez al principio. Ahí está. Pues nada, de momento seguimos con las mismas armas. Vamos a tirarnos por aquí. ¡Yuhuu! Vale, por ahí es donde hemos venido, ¿no? Y hay que tirársela por aquí. ¡Yuhuu! 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 ¡Ay, se me escapó! ¡Se me escapó! Se me ha escapado. Vale. Conforme vayamos pasando, ya sabéis que hay que ir consiguiendo mejores armas. Vale, tenemos ya una nueva ventaja. Vamos a ver qué ventaja es. Desde que actives el sigilo hasta que pases 9 segundos, desateleras o aumentará tu velocidad de movimiento en un 15, y tu armadura en un 20% y el daño de jabalina en un 50. ¿Le destruyeron a un enemigo? No me interesa. La jabalina... El golpe de jabalina... No, destruye un enemigo. El marcado lo marca. La primera. La demás no me interesa. Ah, bueno, porque este tenía... Este tenía la habilidad. Ah, no. Vale, este no es el de la torreta. Ah, mi... ¿Esto qué? Hombre, esto lo voy a elegir. Claro, está. Una legendaria. Aquí nos curamos. ¿Esto qué es? Ahora es legendario. Tu salud disminuye hasta cero. Se reparará todo su daño superficial después de destruir este objeto. Se destruirá. Se destruirá. Vale, si tu salud disminuye hasta cero... Vale, esto es como si fuera... Ah, no puedo. No tengo, no tengo. Qué mala leche tiene... Vale, ¿por dónde tiramos? ¿Oasis o ruinas? ¿Oasis o ruinas? Pimpón. Toma la casito para tu boquita. Se me ha acabado de ocurrir, pero bueno. Una gilipolle. Hostia, este sí es bueno. Este sí es bueno. Este merece la pena. Yes, 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 yes. Vale, vale, vale. Este es un buen cañón. Este es un buen cañón. Sí señor, sí señor. Hombre, ya equipado con esto... Con esto lo vamos a petar. Ah, vale, sí. Este era el de la torreta, vale. Lo único que tengo que conseguir ahora es la habilidad... Que el sigilo, o sea, el robot que yo suelte ahí... Me dispare también. Vale, hay que ir rápido para coger la vida. Ese, 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 ese. Cogerlo ahí, cogerlo ahí. Bien. Vale, tenemos un lanzallamas ahí. Vamos a probar a ver. Buah, hay que... No está mal, tío, pero es que hay que acercarse mucho. Y eso es muy peligroso. Hostia, fita, si me han quitado vida, ya. Vamos a ir por aquí arriba. No. Tío, hay que tener mucho cuidado, tío. Hay que tener mucho cuidado. La vida, la vida. La vida, la vida. Hay que recuperar vida. Hostia, si hay que recuperar vida. No me ha soltado ningún arma. Vaya, hombre. Este no lo cargamos desde aquí. No hay problema. Vale, la vida, la vida. La bolsa, la vida. Pues llévate la vida, que la bolsa está jodida. Vale. Aquí podemos recuperar. Aquí recuperamos. Oye, pues no está mal este arma, ¿eh? Vale. Pasamos al rango. Eh, mira, rango. Pasamos al siguiente. A la siguiente fase. Hemos pasado esto, ¿eh? Oasis. Tenemos que conseguir una, sobre todo, que tenga balas guiadoras. ¿Vale? Balas de seguimiento. Nueva mejora. Mientras la ventaja ve lo nocturno está activado, aumentará la velocidad. No me gusta. Lo de la jabalina no me gusta, ¿vale? Aumenta la cantidad de carga de jabalina. No me interesa. Daño elemental en un 10%, obviamente. Indudablemente. Venga, cúrame. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esta podemos, esta, comprar armas. No, no, comprar no. ¿Dónde tiene que haber? Me tienen que haber dado una gratis. Aquí, aquí. Abrimos. Hostias. Esta. Esta que tiene balas rebotadoras. Y mejoramos. Cambiar alijos. No, no quiero cambiar. ¿Dónde era la mejora, tío? ¿Dónde era? Es que ahí es comprar. Había un sitio que era mejorar, ¿no? Pero creo que ahora no es todavía. Vale, esta, ahí. Vale, daño elemental. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Vale, eso es una granada. Que eso no me incumbe. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba a darme? Vale, ya. Primero a los voladores. Vale, venga ahí. Vamos a tirar por aquí. Vamos a ver esta vez cómo se porta. Bueno, aquí no puedes apuntar en primera persona. Aquí siempre disparando en tercera. Bueno, en tercera, así. Desde la cadera, mejor dicho. Desde aquí. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta este arma, ¿eh? Son dos buenas armas. La verdad es que sí. No, no, rápido, rápido, rápido. Vale, y este arma es verde. O sea, que es la misma ametralladura que yo cogí antes. No, ya no me interesa. Está claro. Vale, ahora tenemos para tirar por la izquierda o por la derecha. Toma ya. Vale, bien. Pero me han dado. Vale, recuperamos, recuperamos. Ahí. Hemos perdido un poquito de vida, pero no pasa nada. Vale. Hemos perdido bastante vida ahora. Ahora sí que hemos perdido vida. No, 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 no. Me atrapó, me atrapó, me atrapó. Hackeando. Me ha hackeado, me ha hackeado, me ha hackeado. No, hostia. No, 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 tío. No, no, no. Vean, me han corregido, ya me han corregido, ya me han corregido. Ah, ya me ha jodido, tío. Hay que recuperar vida, pero bastante rápido ya. Es que el robot ese, tío, que hackea, tío, quita muchísima vida, tío. Como te hackee. Tenía que haber soltado... Es que mira, joder, ahora se me ocurre soltar la sombra justo ahí. Vamos a coger la vida. La bolsa o la vida, pues llévate la vida, que la bolsa está jodida. No, no me ha dado tiempo a cogerla. Vale, aquí. Quinto parado. No. ¿Qué hay, otro? No, no. Vale, 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 vale. Joder. Vamos a ver, hay dos robots. Así que... Desde aquí. Uno menos. Y otro menos, pero rápido. Hay que coger la vida. Ahí. Vale, perfecto. Aquí que han soltado. Ah, yo vi que había soltado algo. Vale, esta es para salir, para escapar, ¿no? Pero vamos a ir al otro sitio. Que el otro sitio tenemos aquí, aquí. En la zona morada. Nos pueden conseguir cositas. Hombre, podemos conseguir cositas, pero también nos pueden reventar. Esto es jugársela, pero por lo menos recuperamos vida. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Dependiendo de lo que haya... Hostias, esta zona. ¡No! ¡No! Tengo que venir rápido. Nah, esta es un arma de cuerpo a cuerpo. No, no, paso. No me interesan armas de cuerpo a cuerpo. Vale. Vale, era por aquí. Bueno, pues tenemos que recuperar vida, tío. Sí o sí. Vale. Amigo, cúrame todo lo que pueda. ¡Guau! Esto es lo máximo que me puedes curar, tío. ¿Y aquí qué hay? No, de momento me quedo. Me quedo con esto. Vamos a comprar objetos. Hemos dicho que tiene esto, que tiene esto. Aumenta el daño continuo de tipo de fuego. Vamos a comprarlo. Sí, sí. Me interesa. Oye, todavía no hay ninguna habilidad. ¿En serio? Bueno, este juego ya sabéis que está en preliminares todavía. ¿Vale? Esto todavía en construcción. Hay cosas que todavía no están. Los logros tampoco están. No hemos metido logro. Este juego no está terminado todavía. ¿Vale? Pero bueno. Soltamos la sombra. Oye, disparale a la sombra. No me dispares a mí, cabrón. ¡Eh! Que hay otro por ahí. Ah, míralo. Míralo el cabrón sete donde estaba escondido. Bueno, de momento ya hemos podido recuperar vida. Pues nada. Pasamos a otra fase. Hostia, es verdad, tío. Esto sí que es chungo. Aquí es matar y coger. Matar y coger vida. Sobre todo lo de la sombra. No. No. Uf. Tengo que mirar ese arma. Tengo que mirar ese arma. Vamos a mirar este arma. Que creo que no. Vale, esta. Comparemos con esta. Esta tiene más cadencia, pero tiene menos daño. No sé qué hacer, tío. Pero es que esta tiene fuego, tío. A ver, espérate. Nueva ventaja. Aumenta la cantidad de cargas de jabalina. Usar sigilo genera explosión. Inflige cientos de esa. No me interesa. Mientras la señalera esté completamente cargada, aumentará tu armadura. Mientras que sensibilidad daño está completamente cargada, aumentará tu armadura en un 20%. Además de recibir daño, se creará una explosión que inflige 87. Al recoger las jabalinas, no suelo usar jabalinas sin que este. Pero ahora estoy en 3 y esta. Sé que tiene más daño. Sé que tiene más daño. Joder. Los dos están en nivel 3, desde luego. Más 20% de daño sería, más 20, más un 10% de alcance. Los proyectiles rebotan y los proyectiles también. Es que rebotan los dos, pero claro. Inflige daño de fuego. Y esta es la probabilidad de un disparo de escopetazo. Este tiene de cargador 24. Ah, bueno, claro, este es con energía. No me tengo que preocupar. No, no me tengo que preocupar. Ahora me meto de esto, lo que es de munición. Porque este, por ejemplo, ahora se me acarga, se me acaba la energía y cambio automáticamente por esto mientras que se está recargando. ¿Ves? Cambio y ya se ha recargado la energía. Ah, me ha dado, me ha dado, me ha dado. No, doble escopeta no quiero yo. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que hacemos ahora me curo. ¿Y esta qué es? ¿Esta qué es? Esta. Esta arma. Vamos a ver. Aclaro, pero tendría que comprarla. No, paso, paso de comprarla. Vale. Bueno, pues aquí tenemos al primer boss. Pero el boss. El mosquito. A ver si no lo podemos reventar rápido. Vamos. Es verdad, que esté suelta, mira. Tío, es verdad, no me acordaba de esto. Tío, que esté suelta. No. Vale, estoy invisible. Pero claro, estoy invisible. Pero me suelta... Cuando me pongo ya a disparar, desaparezco de la invisibilidad. No me suelta, es granada, tío. Cabrón, sete. Eh, salto. No. Eh, salto. Mierda. Vale, mientras que le disparen al fantasma, bien. Tío, este es durillo, este es durillo. No, 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 no. No te recargue, no te recargue, tío. ¿En serio? Vamos, joder, duro de cojones el tío. Tío, te mueves más que la compresión a coja, tío. No, no, no te recargue, no te recargue. Toma viento fresco. Uf, un poquillo de durillo, eh. Un poquillo de durillo. Vamos a la siguiente. La hemos hecho en rango B. Bien, bien, bien. Pasamos a otra fase. Este ha llegado a completarlo entero y no... Claro, como no está todavía terminado el juego, pues... Simplemente llegas hasta el final y vuelves a empezar al principio. O sea... Y claro, vuelves a empezar al principio y pierdes completamente todo. Pero bueno. Vamos a ver. Sí, vale. No sé lo que está diciendo, pero bueno. Mi inglés de puta madre. Wow. That one. Mira. No sé lo que está diciendo, la verdad. Algunas palabras sí las sé, pero no, eh. Come in, let's. Come go. Go to see what's under here. Endear. Endear. Para ver cómo se pronuncia. Venga ya, hombre. Pasa ya, tío. Campos. Pasamos al mapa de campos. Campos por aquí. Campos por allá. Pim, pom, pan. Toma la casita. Puedes montarte los raíles metálicos que hay en cada nivel. Sí, ya lo sé. Pero asasín. Y te lleva directamente a donde está el enemigo. Y como menos te das cuenta, caes encima o en medio de todos los jaleos. Pasamos. Bueno, vamos a ver. Primero curarnos, que es lo más importante. Bueno, no nos hemos curado mucho, pero bueno. Hostia, este arma. Este arma. Joder. Que ahora viene un problema. Ahora, oye, había un sitio donde subía las armas. No, ¿cómo era, tío? No me acuerdo. No me acuerdo, tío. Mira, voy a coger esta. Porque esta lo que hace es disparar una bola. Pero es de energía. Lo que pasa es que tarda mucho. Pero tiene mucho más daño, tío. Tiene 172 de daño. Esto sería jugármela, pero bueno. Esta no tiene crítico. La otra sí tiene crítico. Y... Joder. ¿Dónde era lo de aquí? Esto es para comprar esto, pero había un sitio... Comprar, no. Hostia, yo creo recordar que era... Para poder subir las armas. El nivel de las armas. Bueno, no la jugamos y vamos con esta. Bueno, esto es de un tiro. Nos podemos cargar casi a un robot. Y además tiene fuego también. Hostia, se me ha dado, eh. Se me ha doliado, tío. Vale. Aquí hay robots... Estos robotsitos... Que están metidos dentro de la tierra. Hay que tener mucho cuidado. Y hay otro por ahí, escondido. Ahí está. Vale. Tenemos que mirar los puntos rojos que hay en el mapa. Ese es el más chungo. Ese hay que cargarse. Este se puede decir que es un arma de distancia. Vale. Nos cargamos así... A los chungos. No. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. No hay ningún punto, ¿no? Aquí esto hubiera saltado por aquí. Y también podía haberlo disparado desde arriba, pero bueno. Vale. Pasamos aquí. Vamos a cargar. Vale. Estas granadas nos las cargamos. Así. Ahí. No. Vale, vale. Bien, 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 bien. Lo malo que no estoy recogiendo vida. Antes de que desaparezca, tengo que pillarla, tío. ¿Y esto por qué no le da? Toma viento fresco. Vale. Vamos a tirar por aquí. Nueva mejora. Venga, dame el de la torreta, tío. Al impactar a un enemigo con la jabalina, se reducirá el enfriamiento. No. Aumenta la concentración máxima de tres puntos. Además, concentración ya no podrá caer por debajo de cinco puntos. Aumenta la cadencia de tiro. Ya está. Cadencia de tiro. Pero no me acuerdo. ¿Cómo era la jabalina? Si aquí lo que tiro yo es el fantasma. No me acuerdo. Uh, qué mal estoy. ¿A quién le disparo si no hay nadie? Vale, aquí hay un robocito. Aquí hay un robocito. Eje, ¿dónde va? Dame, dame vida. Hombre, este arma que me han dado al principio está bastante bien, ¿eh? Vale, me he colado por aquí. Tiene que haber otro por ahí, ¿no? Sí. Eh. Dame la vida. Ahí está, perfecto. Eh, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Ah, vale, están aquí ahora. ¿Pero cómo es que están aquí, tío? Eh, 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 eh. Vale, vale. Eh. Vale, 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 vale. Ese disparate. Cuidado, que hay que tener cuidado con ese. Vale, tengo que ir aquí a... Vale. Vale. No, no, no he podido coger la célula, tío. No he podido coger la célula. ¿Dónde estás, coño? Bueno, mientras que dispare esa bomba, lo que me interesa es... ¡Eh! Que no me dé con el rayo. Que no me dé con el rayo. Vale. Vale, hemos recuperado bastante. Hemos recuperado bastante. Vale, vamos a ir aquí a ver qué arma... Aquí hay un arma... Vale, esta es la de... Ah, pero esta era... No, no me interesa, no me... Ni de coña. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. ¿Dónde va, tío? Estoy aquí. Ya. Ya tengo la vida casi arriba. Al final no está mal este arma, ¿vale? Pero... Hay que tener mucho cuidado. La vida, la vida. Me dio. Vale. Recuperamos, recuperamos. Bueno, vamos a ver qué... Qué sorpresa tenemos. Hostia. ¡No! ¡No! Vale. Acabo de caer. Vale. No. Vale, no, no. Me cago en la leche. No. Pero ¿por qué no...? ¿Por qué no cae aquí? Ahora. Vale. Vale. Hostia. Esta... Mierda, espérate. Esta es una minigun, tío. Ve, los proyectiles son autoguiados. Pero es verde, tío. Pero el daño que tiene... ¡Bua! El daño que tiene es 12 nada más, tío. No me interesa. Aunque sí, son guiados. Pero... Es que es verde, tío. Es que es verde, tío. Es que no me acuerdo. Yo sé que se podían subir las armas, tío. De nivel. Pero no me acuindo. No me acuindo. No, no. No me la juego. No me la juego. Además, he perdido mucha vida aquí, tío. He perdido mucha vida. Demasiado vida he perdido yo aquí. Vale. Vamos ya al final. Esto todavía no he conseguido nunca abrirlo. Vale. Necesitas la llave. Pero es que nunca la encuentro, tío. Porque aquí hay cosas buenas, ¿ves? Pero es que no la consigo. Aquí. Mejora arma, ¿ves? Yo sabía que había una mejora de arma. Vamos a cambiar esta, porque son 5. Y tengo 17. Aquí ya la subimos de nivel. Ya tiene más daño. Lo subo otro poquito más. Y ahora vamos a subir esta. Ahí está. Y esta no puedo subirla más. Esta puedo subirla un poco más. No. No me deja. Vale. Estoy segura de que sabes cómo va esto, colega. Va todo esto, ¿no, colega? Vale. Pero esto nunca he descubierto cómo se consigue la llave. Pero bueno. Pasamos aquí a la siguiente. Cargamos. Y a tope con la cope. Mira, a ver. Ya me los cargo de un tiro. Vale. Pero se calienta. Porque, claro, conforme vamos avanzando, la cosa se complica ya. Me interesa recoger la vida, la vida, la vida, antes de que desaparezca. Tengo que recuperar vida, tío. Llevo muy poca vida. No, me la tengo que jugar, tío, cogiendo vida. No, no, es que te la juegas, tío. Te la juegas mucho, tío. Recuperando vida, te la juegas muchísimo, tío. Hay uno por ahí. Dame la vida. Dame la vida. Vale, aquí hay un arma, pero es un francotirador. No, paso, paso de franco. No, no te vayas, no te vayas. Mierda, es que ese me suele dar más vida, tío. Cuidado con este, cuidado con este. Venga, dame la de la torreta, tío. Jabalina marca al enemigo. Creará una explosión y aplicará. Pues es que sigo sin saber dónde está. Aumenta el daño de tus armas. Ay, jabalina. Vale, pues máximo de siete metros. Jabalina, es que no sé, tío. No sé cómo era. No me acuerdo. Ah, vale, vale, espérate. Esto pega un salto, ¿no? Oye, pues no me acuerdo cómo es la jabalina. Espérate aquí, ¿qué había? Este salto no sé para qué está. Hostia, a verla aquí, aquí he hecho que ya. Aquí voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Como no me esconda, muero. ¡Vamos! Va, 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 va. Tío, es que te revientan, tío. Te revientan. Este, este de aquí, el gordo este, tío. Y este. Vale. Tengo una posibilidad todavía. Cuidado con el rayo. No, no te calientes ahora. Vale, vale, queda uno, creo, ¿no? Sí, uno. Bien, uf. Eh, Galdin, no, no me interesa Galdin. Y más verde. Vale. Ahí ya, ya cada vez está costando más. Ya cada vez está costando más. Hostia, no, 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 el gordo este. No, no, ¿qué dice, qué dice, qué dice? No, 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 no. ¿Dónde? No hay salida, no hay salida. Hostia, que me han cerrado las puertas. Me cago en la puta. Que me han cerrado las puertas. Que no me dé, que no me dé. Ahora. Vale, muerto. Uf. Eh. Me cago en la leche. Eh, otro. Y me dio, tío, y me dio. Joder, es que no los veo, tío. Voy tan rápido. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Bah, lo he hecho en rango B. Eso ya he hecho un go. Siguiente fase. Este juego, eh, o puede durar media hora, o puede durar dos horas. Porque de aquí hasta que llegue al final, se hace bastante largo. Cúrame bastante, tío. Buah, qué poco me has curado, tío. Eeeh. Joder. Infligen daño de tipo explosivo. Carga, disparo secundario. Eh, no. 16 francos. Nada, células. Cojo células. Y esto, ah, 16. No tengo cada 8. Inmediato, en primer enemigo. Me interesa, tío, que me diera. Que me diera la torreta, tío. El, que el robot que dispara. Buah. Aquí lo tengo. Aquí sí lo tengo chungo. Vale. O este es el que se mueve unas hartas de rápido. Vale, bien. Vale. Esa vida, esa vida. Me interesa cogerla rápido. Me dio. Bien, le he dado. Vale, bien, 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 bien. Vamos recuperando, vamos recuperando. Bien. Vale. Esa es una Galdin. Que no, no es esta, no. Esta es de misiles, creo. Pero no es verde, no. Bueno, vamos a la zona morada a ver qué conseguimos aquí. Vale, esto es a distancia. A distancia y sin prisa. Que se vayan quemando. Bien, poquito a poco. No creo que vaya a poder recuperar la vida, pero... Un poquito sí. Bien. Subimos de nivel. Mejora, dame la torreta, tío. Joder, aumenta el daño de explosión sin sistema de seguridad. 25% de radio, no sé qué, no sé cuánto. Se tal, se tal. Si un enemigo está a menos de 7 metros, todo lo más duro aumentará. No me interesa. Aumenta la velocidad de regeneración de la sensibilización. Joder, en un 75. Aumenta el daño de la explosión. Pero es que yo no tengo nada de explosivo. De seguridad en un 25 y el radio de efecto. Vale. No me está tocando lo que yo quiero. No me está tocando. No, hostia. Aquí la voy a palmar. Esto es jugársela, pero bueno. Va. Tampoco ha ido tan mal. Va, ese es un lanzapepo. No me interesa. No me interesa el lanzapepo ahora. Prefiero las armas que llevo. Mil veces, vamos. Ya por aquí. No, no, no. Mil me lo he cargado, pero no me va a dar tiempo. No. No. Bien, bien. Bien. Hostia, estoy chungo de vida. Ah, vale, no. Ah, aquí ya sí que la palmo. Aquí ya sí que la palmo. Aquí se acabó ya todo. No, no tengo donde cubrirme. No, no. No, no. No, no. Just hold your поite. Oh, no, no. I can't. No, no. No, no. Todo mundo que te danego. Oh, no. No, no, no. No. No, no. No, 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 no. No, vaya. No, era demasiado, tío. Iba con muy poca vida, tío. Y las zonas estas, tío, que tienes que cargarte a una cierta cantidad de enemigos, es bastante complicado. Bueno, tiempo total de la partida, 28.42 segundos. Bueno, chicos, campamento base, y otra vez se resertea todo y todo lo que has conseguido no vale para nada, chicos. Bueno, aquí sí, porque esto es lo que te viene es, y aquí haces las mejoras, que es la que voy yo subiendo. Y tengo 15, esto cuesta 8. Max te dará una ficha para reasignar opciones de ventajas o mejoras en cada partida. Vale, esta era, añade una batería como opción a escoger en las cajas. No me interesa eso. Esto era, añade una batería tampoco. Tampoco, ya, bueno, ya lo que estaba juntando era para estos de aquí. Mira, ve, repara el portugú, cura un 9% más de salud. Pero no tengo, no tengo. Mira, por un puntito nada más. Bueno, por nada, chicos, espero que os haya gustado. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. 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 Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.